Gracias, buenos días. Efectivamente, la policía, mediante orden de allanamiento, llegó hasta una vivienda ubicada en el barrio La Santísima Trinidad y allí detuvo a dos hombres y una mujer porque, al parecer, estaban distribuyendo sustancias psicoactivas. En el barrio Santísima Trinidad de Pamplona, donde da como resultado la captura de tres personas mayores de edad, un hombre y dos mujeres, y la incautación de 74 dosis de marihuana es un hecho muy importante, el cual apunta a la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana. En el resultado de esta operación, la policía incautó varias dosis de sustancias psicoactivas que estaban listas para su distribución. A través de nuestro grupo de policía judicial y el grupo de inteligencia, llegamos directamente en compañía de la personería municipal para realizar este procedimiento de allanamiento, el cual nos genera un espacio de tranquilidad. Pues estas tres personas que fueron detenidas serán dejadas a disposición de la autoridad competente. La información que tenemos a esta hora me despido para que ustedes continúen con más de Oriente 6 AM. ¡Feliz mañana!